El pico 1 y por ahí el pico 2. Perros callejeros 1, perros callejeros 2, perros callejeros 3. Se hizo la versión también femenina, que la tenemos aquí, perras callejeras. Fijaros en los atractivos de la exposición, aparte de lo que es el tema y de cómo vas viendo un poco las características de estos personajes. Yo creo que el carácter quizás más importante es el carácter documental. El carácter de investigación que han ido desarrollando las dos comisarias para ir recopilando todos los objetos y todos los elementos que vamos a ir viendo en la expo. Aparte de las películas, yo por ejemplo, dependiendo de la edad que tengamos, pero yo me acuerdo cuando era pequeña que ibas al cine y en la entrada del cine había estas cristaleras con fotogramas o momentos importantes de la película. Entonces, muchos de estas personas eran actores o eran actrices, pero otros, sin embargo, fueron reclutados de la calle. Estoy hablando del Torete, por ejemplo, el Vaquilla, eran delincuentes. Ciudades importantes dentro de lo que fue el desarrollismo de España en aquella época, Barcelona, Madrid y Bilbao. Entonces, han escogido el barrio de San Blas de Madrid, La Mina de Barcelona y Ocharcuaga de Bilbao. Han hecho hincapié en la relación que puede existir en ciertos momentos entre esta situación, la situación de los años 80, entre la exposición y la situación actual. La forma que tenían de divertirse. Fijaros en la influencia de la cultura americana que están empezando a recibir en diferentes ciudades. Entonces, las zonas de recreativos eran donde se juntaban gente que no iba a delinquir, pero donde se juntaban estos jóvenes delincuentes a planear sus fechorías. Sí, viví en un barrio, pero en un barrio obrero y vi, pues, de mis hermanos, pues, vi el tema este, pero al margen. Pues, bueno, me pilló estudiando y esas cosas, ¿no?, pero sí, sí, recuerdo. Y sobre todo con algunas cosas que he visto hoy, pues, la verdad es que sí me he sentido identificada porque las reconocía, sobre todo fotogramas de películas y así, sí, bueno, con muchos actores y actrices también que ya no se sabe tampoco nada de ellos, ¿no? Y sí, me ha parecido así como encontrarte un poco con el pasado y fuerte, ¿no? No sé, entonces... Pues muy bien, la verdad, para revivir un poco, porque a mí me pilla ya en una época naciendo en los 80, entonces, bien, un poco saber más sobre esta realidad es importante, ¿no? Todos hemos tenido compañeros o conocidos que, por aquel entonces, fallecieron por culpa del caballo. Sí, me tocó toda la fase de la droga y demás, ahí en el charcoaga y demás. La verdad es que yo tampoco sufrí problemas directamente, pero sí, había compañeros y eso, pues, que podían estar metidos en drogas, algún igual se murió. Yo creo que los tiempos han cambiado mucho desde los sistemas políticos, económicos, o sea, no estamos en una situación ni parecida, entiendo, pero sí serán las mismas dimensiones como el tema de la droga, el tema del paro, entonces, no se repetiría, ¿no?, aunque la historia es donde es cíclica, pero bueno, sí se pueden dar episodios, entonces, de hecho, ya hay gente, ¿no?, que quizá esto fue un fenómeno mucho más marcado, más de ese momento, más caracterizado, ¿no? Yo creo que una cosa es lo que digan las estadísticas, pero la situación social era bastante peor en aquellos momentos. En los 80 eran ramas y tragedias familiares mucho más complicadas, de familias con hijos en la droga y demás, que mucho tendría que cambiar las cosas para que las cosas se repitiesen. Hay una cosa, yo creo que hay una cosa, entonces, la gente tenía menos cultura, ahora hay más cultura, aparentemente hay mayor protección social o familiar, y la crisis aquella venía de muy lejos, esta es, digamos, relativamente corta. Compararlo, hoy por hoy no hay la misma delincuencia que había entonces, ni el tipo de drogadicción que había entonces. Con contextos muy diferentes, momentos totalmente diferentes, en cuanto político, social, no sé, son dos, digamos, dos ubicaciones o dos momentos históricos diferentes. Sí, por supuesto, sí, sí, yo creo que las charlas también me han estado muy interesantes, porque viene gente muy buena y, sí. Sí, sí, yo igual con tiempo algún día que esté por ahí lo hago para ver alguna película, más cosas con más detenimiento. Bien, bien, muy bien. De la exposición, bien, respecto a la, a la, si es la guiada, que es de una hora, me parece igual un poco escaso para ver todo el, siendo una visita guiada, pues igual tenía que ser un poquito más prolongada en el tiempo. Igual un cuartito de hora das, una media, una media, igual un poquito más para, no sé, quedarte un poquito más con todo. Pues me ha gustado, la verdad es que me ha recordado de los años de cuando éramos adolescentes. Está, está bastante bien, alguna de las películas había visto, otras, pues no, pero bueno, recordaba los, los títulos de ellas, están bien. Sí, sí, me parece muy curioso e interesante. Y, como digo, documentalmente yo creo que hay muy buena información y yo creo que es bastante seria, eso me ha parecido. ¡Gracias!